¿Qué razón tenía la pena traidora? Que el niño sufriera, ay, por la salvadora Diecisiete años, tiene mi criatura Y yo no me extraño de tanta, de tanta, de tanta locura Y eres tan hermosa como el firmamento Lástima que tengas, lastima que tengas Malos pensamientos ¿Quién te puso salvada? ¡Vámonos! 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 Y el primario indiferencial Sonrisa que va y que viene Y que si adentro en la sangre Como una rosa vería Trafugiale 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 Y yo compro tres mujeres Para que me den la muerte 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 Para que me den la muerte